Yo, yo, estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos, vi en este nuevo video Esta vez sobre Gotobu no Hanna Yome y su nuevo videojuego Pero antes de empezar te pido que te suscribas al canal y actives el botón de la campanita para no perderte ninguno de mis videos Ya que subo video todos los días Igualmente puedes recordar que si esta formación es de suma importancia y te voy a aclarar dudas Te pido que dejes un reloj y un comentario porque se agradece muchísimo Y si quieres saber sobre otras noticias de anime no solamente de este sino próximos buena emisión Te pido que cheques el canal porque puede que te guste el video de hoy, puede que te guste el video de mañana O puede que te guste el video de ayer Y los saludos de hoy son para Sebastián Martínez María Vega Isaac Senpai Estas fueron las tres primeras personas a comentar en el video pasado Si quieres saber sobre el post de video coméntame lo más rápido posible en este Y saldrá saludando en el próximo Muchas gracias por comentar No olvides convertirte en miembro del canal para tener grandes beneficios como por ejemplo Saludos en todos los videos Videos exclusivos para miembros Emojis exclusivos del canal Todo esto mucho más convertirte en miembro del canal Te puedes ser miembro ahora mismo haciendo click en la noticia que bajito Pero no es obligatorio Bien, hace unos días atrás habían anunciado noticias nuevas sobre el nuevo videojuego Relacionado a la franquicia de Gotobu no Hanayome Este contará con una nueva historia Y estará disponible para Playstation 4 y Nintendo Switch El lanzamiento de este nuevo juego está programado para el 25 de marzo Y este tendrá un precio de 75 dólares Y además habrá una edición especial Y esta edición especial cuenta con 5 CD dramas Inspirado en cada una de las guintellizas Esta edición especial contará con un precio de 105 dólares Pero bien, hoy en día este videojuego cuenta con solamente 6 trailers Y 3 de ellos son con las protagonistas De Miku, Ichika e Itsuki Solamente faltarían los trailers donde las protagonistas sean Nino y Yotsuba Creo que estos trailers van a estar muy pronto Como en la próxima semana o en la próxima de la próxima De cualquier forma puedes estar checando los trailers abajo en la descripción Por si gustas verlos Y bueno, son todas las noticias que tenemos por ahora sobre Gotobu no Hanayome y su nuevo juego Recuerda que su segunda temporada sigue en emisión Y su sexto capítulo se va a estrenar este jueves Y su próximo avance se estrenará este martes Así que si te gusta Gotobu no Hanayome No olvides suscribirte al canal y activar el botón a la campanita Para no perderte ninguna de las noticias relacionadas a este anime Y antes de retirar me te quiero pasar a recordar que ayer mismo subí La noticia sobre Nomestic no Kanoho y su segunda temporada Si quieres ver todavía aquí la tarjeta Solamente dale click, te mostrará el video y te mandará automáticamente Obviamente solamente si es de tu convención Pero bueno chicos, gracias a todos, espero que les haya gustado Que les haya encantado Adiós, adiós 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 Gracias por ver el video.